F-10 en Full HD Amigos todos, buenas noches y bienvenidos a F-10 Noticias Les saluda su anfitrión John Arandia Termina esta semana laboral, por decirlo así, en viernes Deseándoles a todos lo mejor sábado y domingo Pero qué pasó en este día Y estamos aquí para contárselo junto al trabajo de todo nuestro equipo de prensa De enero hasta la fecha se han registrado 94 feminicidios en el país La alarma, la alerta roja no deja de sonar cuando se hablan de feminicidios Dos últimos casos, dos últimos casos Aquel hombre que matara a su mujer delante de su hijo Aquel entierro que fue interceptado, si ustedes quieren, por la policía Y claro, pretendían hacer pasar el cadáver como una persona que murió en un accidente Pero sin embargo era un feminicidio Estos últimos dos casos vuelven a traer a la palestra este tema de los feminicidios Hablaremos en F10 Noticias con invitados especiales sobre este tema Han revocado las resoluciones de la jueza Lima Y por lo tanto han reactivado la investigación contra la familia de Samuel Doria Medina Pasó en esta jornada y le tenemos los detalles en cuestión de minutos Bolivia y Brasil han firmado hoy una carta de intenciones Para crear una hoja de ruta para la lucha contra la criminalidad en la frontera Y por si fuera poco le hablaremos del sindicato de transportistas Pedro Domingo Murillo Que se ha declarado hoy en emergencia ¿Por qué? Escuchen bien esto Cuidado Robo de vehículos Se están presentando más denuncias y más casos de robo de vehículos y robo de cerebros Criminalidad Al día Le hablaremos de estos y otros temas en los siguientes momentos Amigos Súbalo el volumen a la tele No importa lo que esté haciendo Nos regala su vista hacia la pantalla Y si no con el volumen por lo menos la oreja cerca al televisor Porque deseamos que usted sea la persona mejor informada del país Bienvenidos a F10 Gracias Desde lo más alto para la gente los saluda Cindy Rojas, bienvenidos Es un placer acompañarlos en una nueva edición de F10 Noticias Bien, en este dato bastante preocupante Desde enero hasta la fecha Se habrían registrado 94 casos de feminicidio en nuestro país Y hasta el momento hay 100 personas aprendidas En este barrio, en esta comunidad Se extrañaba la presencia de una mujer De la señora Estivania CR Y la comunidad empezó a indagar y pidió a la policía boliviana Que se investigue sobre el paradero de esta mujer Y el niño nos aseveró textualmente Mi mamá está muerta Mi papá y mi padrino la han enterrado en el campo Nos constituimos en el lugar Se logró prender a las 17 y 30 Al esposo de esta mujer desaparecida de Estivania Y luego, pasada la medianoche Este señor, que vemos en imágenes El señor Germán Flores Candia De 51 años de edad Admite haber cometido un feminicidio El motivo por el cual le había quitado la vida Sería celotipia Había celado a esta mujer Y le habría quitado la vida a golpes Que en la actualidad ya van Más de 94 casos de feminicidio En lo que va la presente gestión Resolviendo con más del 84% Todos y cada uno de estos casos No es suficiente Ponderar ya el trabajo de la policía boliviana Sino que en un futuro cercano Necesitamos ponderar también el trabajo de la población Que sea parte y se involucre En estos hechos de violencia No podemos ser cómplices Que día a día estén maltratando a nuestras mujeres A nuestras vecinas A nuestros familiares O amigas Y que no rindamos cuentas O no informemos correspondientemente A la justicia boliviana O a nuestra policía Y sobre este tema Nos vamos hasta la sala de prensa Con John Arandia Hablábamos Cindy al principio De F10 Noticias De estos dos casos Que han vuelto nuevamente a poner en evidencia Este sonido de la alarma roja Que no deja de sonar por el caso de feminicidio Noventa y cuatro casos En lo que va del año Lo estamos reiterando una vez más Y estos últimos dos Decíamos Que nos llaman por hoy Poderosamente la atención Ojalá no hayan más Ojalá no hayan más Vamos a comentarlos Y con detalles Desde luego Con el coronel Johnny Vega Director departamental De la Fuerza Especial De Lucha contra la Violencia Coronel Vega Un abrazo Bienvenido Buenas noches De F10 Noticias Un gusto John Muy buenas noches Saludo cordial A toda tu audiencia A ver Una de las primeras preguntas Es de esta cifra Noventa y cuatro Feminicidios En el año Coronel Bueno Yo soy director departamental De la FLCB La Paz Y en la dirección departamental De la FLCB Estamos investigando Treinta y cuatro Feminicidios Con el que Hoy día Se ha presentado Sin embargo Es el departamento Con más feminicidios O nos equivocamos Coronel Si Según los informes Somos el departamento Que tenemos más feminicidios Si me dejas Habir un momento Esta estadística Estamos investigando Trece feminicidios En la ciudad del Alto Son Doce En este caso Que se investigan En las provincias Siete en Viacha Dos en Laja Dos en Sica Sica Uno en Caranavi Uno en Chulumani Seis en el centro Y cuatro En la zona sur ¿Hay algún Dato en común En esos Treinta y cuatro Feminicidios Coronel? Algo que no se pueda pasar Por alto Por ejemplo Que nos den a pequeña luz De por qué Están matando mujeres Si El ochenta por ciento De los casos De violencia Que estamos atendiendo En la dirección Departamental De la FLCB Son Por el alto consumo De bebidas alcohólicas Es un detonante Que Está causando Violencia psicológica Violencia física Y Feminicidios La falta de comunicación A veces En pareja Tenemos discusiones Peleas O es algo Que no nos No nos gusta De la pareja Y lamentablemente El alto consumo De bebidas alcohólicas Hace que Eso que Lo tenemos guardado Lo que tenemos Dentro de nosotros Explote Y tengamos Como consecuencias Estos delitos ¿Habrá algún caso De una mujer Que mata a su marido? No No hemos atendido A nosotros Todavía un caso De esos Bien Preguntaba Para dar cuenta Que el 100% De estos casos Son mujeres Que mueren ¿No? Coronel Pero cada vez Estos hechos Son más sangrientos Más sin piedad Por ejemplo El caso De Estibanía Logra La presión Del esposo De 51 años Que confiese el crimen Pero además De haberla matado En presencia De su hijo Por ejemplo Mucha más violencia Sí Es una niña De 8 años Bueno Él menciona Que no estaba presente La muchacha Él En la Todavía no En la entrevista Policial Menciona Que la habría Realizado En la casa De campo Donde Habrían tenido Una pelea Por celos Y La comienza A golpear Hasta matarla Utiliza los puños Y los pies Golpearla Hasta la muerte Y luego Enterarla En un cuarto En un depósito En una fosa De 1,80 Largo 50 centímetros De ancho Y una profundidad De 80 centímetros Ahí la Envuelve En dos frazadas Y Él menciona Que le puso Tenía un masking En la boca Y menciona Que le había colocado Para que El cadáver No pueda hablar Y no sepan Donde estaba Enterrado Pero es la menor Que en la En presencia De El Psicólogo Forense Menciona Que su padre Le había comentado De que A su madre La había matado Y Esta es la versión De la menor Que desde la casa Que tiene En Viacha La había trasladado A la casa De campo A enterarla A las cinco Y media Aproximadamente Es aprendido Por personal De la CELCB Y cinco Horas De interrogatorio Porque él no quería Aceptar No quería Mencionar Dónde habría sucedido El hecho Es que a la Medianoche Aproximadamente Nos dice Que él Habría quitado La vida A la señora Nos conduce Hasta A la comunidad Girana Girani Bajo Tres horas De viacha Y en imágenes Se muestra El lugar Donde habría Entelado El cuerpo Dios El alcohol Aquí también Detonante Coronel No Aquí El detonante Los celos Él menciona Que la señora Supuestamente Estaría Lo estaría Engañando Con un Conductor Él Menciona En la entrevista Estaba engañándome Con un chofer Y ese sería El motivo De la pelea No estaba En estado De debilidad A propósito De este caso Donde intervienen Un velorio La mujer Trataron de hacerla Pasar como muerta Por un accidente Pero sin embargo También era Feminicidio ¿Qué sabemos Coronel? Tres policías Implicados Se mencionó En los informes Sí No tengo Exactamente Los detalles Pero al parecer Son funcionarios De la FELCC Y de Vol 110 Que no Habrían Comunicado El primero El de la FELCC No había Realizado La acción Directa Porque serían Los primeros Policías Que habían Llegado Al lugar Del hecho Nosotros Como funcionarios De la FELCD Nos enteramos A las Tres Aproximadamente Y Hacemos la Verificación Este mismo Lunes Y ya Tienen Conocimiento No nos Dejan Ingresar Se hace La Verificación Entre el Médico Forense Y observa Que existían Lesiones A la Altura Del Cuello Al No dejarnos Permitirnos Trasladar El cuerpo A la Morgue Para saber Exactamente Qué Habría Sucedido Se Tramita La Desolución De allanamiento Y Se da Cumplimiento A esta Orden El día Martes Desde las Dos Y Veinte Ellos Pensaban Enterar A esta Señora A las Tres De la Tarde Pero Con el Apoyo De funcionarios Del comando Departamental Es que Logramos El Traslado Del cuerpo Y El señor Wilfredo Lo llevamos A la FELCD En calidad De testigo Que Una vez Que sabemos Cuál Ha sido La causa De la Muerte El Personal De la FELCD Aprende Este Sujeto Y Pasa Conocimiento Del Ministerio Público Coronel Muchísimas Gracias En nuestro Compromiso Invitarlo Nuevamente F10 Noticias Para Hablar En el Conocimiento Además Del Trabajo Que Lleva Adelante Cómo Podemos Abonar Qué Se Tiene Que Cambiar Qué Se Puede Hacer Para Evitar Más Feminicidios En el País Agradecidos Por Estos Detalles Que Usted Nos Da Como Autoridad Policial El Coronel Johnny Vega Director Departamental De la Fuerza Especial Contra La Violencia Muchísimas Gracias Coronel Un abrazo Y buenas Noches Vamos Contigo Cindy Ahora En más F10 Noticias Así John Muchas Gracias Y Lastimosamente Continuaremos Hablando De Feminicidios Activistas Familiares Y Amigos De Xomara Víctima De Feminicidio En la Ciudad De Oruro Marcharon Exigiendo Justicia Este Viernes En la Ciudad De Oruro Activistas Familiares Y Amigos De Gemara Tejada Víctima De Feminicidio Marcharon Hasta Llegar A las Puertas De La Fiscalía De Esa Ciudad Para Exigir Justicia La Familia Señaló Que A la Fecha Se Tiene Aprendido A La Ex Pareja De La Víctima Presunto Autor Del Hecho Y Que Podría Beneficiarse Con Libertad En Los Próximos Días Justicia Justicia Le había sometido Le quitaba los celulares Le pegaba Tenemos ahora Hay testigos Hay fotos Ella nunca nos ha avisado Que le trataba mal Pero ha sido un hombre Un hombre Agresor Siempre ha sido un agresor Que Omara dejó una niña De tres años En la orfandad Quien pregunta por su madre Día a día Quiere verle a su madre Nosotros no sabemos Que responderle Yo digo también Debería de haber abogados Debería de haber personas Que nos enseñen Para que nosotros Podemos decirle a esos niños Que se quedan huérfanos Que es de sus madres Como familia Nos han destruido Psicológicamente Estamos destrozados Ahora al saber Que él quiere salir Todavía quiere salir Después de que le ha matado Nosotros no vamos a permitir El proceso se está llevando O sea Ya se ha terminado La etapa de investigación Ahora vamos a entrar A la etapa de Fuicio oral Pero él está pidiendo Su libertad Él quiere salir Indicando de que ha sido Accidente de tránsito Pero no es así Él lo ha matado Con sus manos Hay un certificado médico A Kiomara Le han sacado De su casa De él Kiomara Cuando le hemos recogido Llevaba un buzo Con el logotipo De Seduca Porque este hombre Trabajaba en Seduca Y hay que continuar Hablando sobre este tema Y lo hacemos con John Arandia Gracias Cindy Preocupadísimos Con esta cifra 94 Reitero el número De feminicidios En el país De enero Hasta esta fecha Estos últimos dos casos Que nos llaman Poderosamente la atención Y otra vez Hay que analizar En qué momento Estamos por estos temas Hemos invitado esta noche A la señora Michelle Chau Representante De Red de Víctimas De Feminicidio Bolivia Señora Chau Quisiera decirle Buenas noches Pero con esta cifra Escalofriante De 94 feminicidios Desde enero Bienvenida a F10 Buenas noches John Muchas gracias Por este espacio Y si Como tu decías Bueno Nos encontramos Bastante alarmadas Todas las mujeres Del país Que vivimos Y que trabajamos Este tema De la violencia Y de la violencia Extrema Realmente Nuestro Nuestro país Está naturalizando Así como ha naturalizado La violencia También está naturalizando A los feminicidios Ya que cada tres días Una mujer muere asesinada En manos de sus parejas Esposos O de su círculo Que ha tenido Una relación cercana Y lamentablemente No encontramos Ninguna respuesta Ante estas cifras Tan alarmantes Llevamos 94 feminicidios A nivel nacional Uno cada Cuál más Escalofriante ¿No? Y además Bueno Estamos viendo De que Los feminicidios Que se llevan A cabo en el país Están Están siendo perpetuados De manera Más dolosa ¿No? Se extrañan Cada vez Más Con las víctimas Con las mujeres Y obviamente De que esto Nos llama la atención De que no recibamos Ninguna respuesta Hasta el día de hoy Del Estado Señora Schau Estamos Este término Perdón De naturalizar ¿Cómo debemos entenderlo? No quisiéramos entenderlo Como acostumbrarnos ¿No? A hechos de esta naturaleza Pero es eso Exacto Así como naturalizamos La violencia Al decir De que la violencia Es parte Ya de nuestra cultura Es parte De las prácticas Diarias Que desarrollamos Y que muchas veces Ya se nos es indiferente ¿No? La naturalización De la violencia Lo mismo pasa Con los feminicidios ¿No? Porque si estamos Si bien estamos naturalizando Existe Una indiferencia Una indiferencia Del Estado Y muchas veces De la sociedad Misma ¿No? Al momento de saber De que una mujer Es víctima de violencia Muchas veces Los vecinos La propia familia No decide denunciar No apoya A la víctima Y entonces Esa es una manera Ya de naturalizar De volverlo Una práctica Cotidiana Ahora Estamos escuchando Algunas voces Por ejemplo Que sugieren Entre otras cosas La modificación De la ley 348 ¿Qué tan viable Es esta sugerencia Para poder lograr Mejores objetivos Y frenar Esta violencia Contra la mujer? Sí Mira John Nosotros hemos sido Partícipes De la viabilidad De esta reforma ¿No? Pero esta reforma Tendría que haber sido Ya promulgada En marzo Y mira Ya pasaron Siete meses Que hasta el día De hoy No tenemos Ninguna respuesta Pero ¿De qué va a servir Todas las modificaciones Que se están realizando? Se están analizando Artículo por artículo Modificaciones Quizá de forma Porque mientras No exista El presupuesto Destinado A las instancias Que atienden A las víctimas De violencia Para que mejoren Se capaciten Y se especialicen Vamos a seguir Viviendo Los feminicidios Vamos a seguir Escuchando los feminicidios Porque Como tú sabes Un papel puede aguantar Mucho ¿No? Pero el momento De aplicarlo Bueno es otra cosa ¿No? Y las víctimas Tanto de violencia De feminicidio Encontramos Muchos obstáculos En cuanto A estos procesos Que son unos procesos Tan burocráticos Tan revistimizadores Y tan desgastantes Y por último La propia familia Desiste ¿No? Señora Michelle Chau De la red de víctimas De feminicidio Bolivia Muchísimas gracias Por estos minutos En F10 Noticias Gracias por estos datos Gracias por esta reflexión Estamos con ustedes En el apoyo A la no violencia Contra la mujer Peor aún El tema de los feminicidios Claro está Muchas gracias Michelle Chau Buenas noches Voy contigo Cindy Hay más F10 Noticias Así es John Muchas gracias Y bueno Continuamos con las informaciones Miren que se capturó A un sujeto Quien es acusado De abusar De dos menores De 13 y 16 años En la ciudad del Alto Donde la señora Marta Madre de la víctima De tan solo 13 años de edad Se apersonó La policía boliviana Para denunciar Que su hija De iniciales GPF Habría sido violada Por su padrastro De 38 años De nombre Alejo Sirpa Surqui Este hombre Había violado A una menor de 13 años Que sería su hijastra Desde el primero de agosto Hasta el 6 de octubre Del 2021 El tercer caso Que vamos a presentar El día de hoy Sucedió en fecha 8 de octubre De la presente gestión En la zona De Ciudad Satélite En la calle 25 Con una joven De 16 años de edad De iniciales M.A.M.P. Fue violada Por su padre De nombre Javier Rubén Montaño Dávila Y según las investigaciones Realizadas Las agresiones sexuales De este señor Lamentablemente Habrían iniciado Desde que la niña Tenía 7 años de edad Estamos hablando Que esta niña Ha sido violada Por su padre Por más de 8 años El sindicato Pedro Domingo Murillo Se encuentra en emergencia Esto por el robo De uno de sus afiliados Víctimas Son víctimas Y también son Somos personas Que estamos hartos De que exista Este tipo de robos No hay justicia Para nosotros La gente humilde Un grupo de personas Entre familiares Y choferes De la línea Pedro Domingo Murillo Llegaron hasta las puertas De la Fiscalía De El Alto Para pedir justicia Y que las investigaciones Avancen Para dar con el vehículo Robado el pasado 16 de octubre En la zona de Alto Lima Y los compañeros De un sindicato también Y él sabe bien De volante De que manera Nosotros dejamos Las movilidades Y mientras el otro Lo ha perseguido El otro ha empezado Al surtidor Lo ha ingresado De surtidor Como si fuera Se lo ha ingresado Se lo ha llevado Y son entre dos Una movilidad Que tenemos Se ha escapado Durante la protesta F10 intentó ingresar A la audiencia De medidas cautelares De los imputados Sin embargo Por instrucciones Del juez que maneja El caso No se permitió El ingreso No se puede ingresar ¿No le digo por qué? Sí No sé Desconociendo la situación Así es la secretaria Lo que nos ha indicado Justicia 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 Y encima Nos amenaza Nos debemos de amenaza Hacia nuestro sindicato Yo quisiera Que haya justicia Para estos ladrones De la misma persona Es las cuatro movilidades Que se han perdido Hace unos dos meses atrás La misma movilidad Que hemos alcanzado La misma movilidad Da vueltas allí Y la justicia Determinó detención preventiva Para los presuntos autores Del robo del vehículo Hemos podido demostrar Los elementos de convicción Donde se ha podido demostrar La autoría correspondiente En contra de estas dos personas Que han procedido A hacer el robo De este vehículo Que es de esta persona Que es del señor Zamiro Asimismo No son las únicas personas Que han procedido A hacer el robo De este vehículo Al concluir la audiencia El doctor Jorge Espino Abogado de la víctima Del robo de vehículo Señaló que la justicia Determinó la detención preventiva Para los presuntos autores Del hecho Los mismos que contaban Con antecedentes policiales Se ha determinado La detención preventiva Uno para el señor Para el varón La detención preventiva En el penal de San Pedro Y para la mujer En el reciente penitenciario De Obrajes ¿Tenían antecedentes Estas personas? Sí, ya tenían antecedentes Por el mismo delito Y bueno También eso se ha justificado Y se ha fundamentado En la audiencia ¿Qué pasa con una persona Y un tercer implicado En el caso? En sí No solamente son tres Son varios que están implicados En este caso Entonces en la etapa Investigativa Es que nosotros vamos A poder demostrar La autoría y Conrespondiente De las demás personas El abogado también señaló Que ya existen Los requerimientos fiscales Para poder allanar Las viviendas De los imputados Y dar con el vehículo Bueno, legan que son Pues santas palomitas Que nunca han cometido Ningún delito Pero ahí los antecedentes Pues se van a consoborar Que tienen los mismos delitos Por su obra grabada Bueno, el vehículo Noa que ellos tenían Que está Se encuentra secuestrado Por parte de Diprove Siendo que el vehículo Contaba con otras placas Entonces está ahorita En calidad de depositario En Diprove Bueno, doctor El tema de allanamiento ¿Se va a realizar el trámite Para que se pueda allanar Y dar con el vehículo? Ya se ha procedido A los requerimientos fiscales Entonces el fiscal Es el que va a proceder A los requerimientos Que corresponden Revocaron las resoluciones Emitidas por la juez Lima En torno al caso Acapana El artículo 112-124 Establece Que ningún delito Que cometa funcionario público Que ocasiona daño Puede prescribir En este caso La juez lo ha prescrito Esa es la situación Eso ya lo tiene que valorar el juez Pero la situación De que se pronuncie Una La AMAVO La asociación de magistrados Yo primero les indicaría Que lean La resolución Que la jueza ha emitido Y en base a eso Puedan analizar Y discutir Está abierto el caso Está abierto el proceso Porque ha sido revocado Hace El día de ayer El día El día lunes Han sido revocadas Las dos resoluciones Que ha emitido la jueza Y han considerado Los vocales Que no correspondía Cerrar estos casos ¿En qué caso va a haber? Por consiguiente Esas investigaciones Van a continuar Y la justicia Determinó detención Domiciliaria Además de una fianza De 30 mil bolivianos Para la jueza Lima La detención domiciliaria Extrema Como es la detención Preventiva De la ahora Entre otras medidas Sustitutivas A la detención Preventiva Fianza económica De 30 mil bolivianos Y arraigo Prohibición de salir Del país Para tal efecto Oficios de migración Para su asaigo Corespondiente De la ahora imputada Asimismo Vamos a establecer También Una fianza personal Económica De 30 mil bolivianos La jueza Lima Fue denunciada Por el viceministro De transparencia Por extinguir Un proceso Contra la familia De Samuel Doria Medina Proceso Por legitimación De ganancias ilícitas Ahora nuevamente Aperturado Una ola de calor En La Paz E inició Esta jornada Le contaremos Más detalles Cuando volvamos En F10 Noticias Municipio Alteño Determina ampliar Declaratoria de emergencias Por nueve meses Y fortalecer Las direcciones De riesgo Salud Y zoonosis Se conforma El Consejo De Seguridad Ciudadana Con el desafío De combatir La delincuencia Y proteger A los salteños Eva Valiente Como su gente Gestión Renueva Gobierno Autónomo Municipal De El Alto Somos el Hospital Libre En atención De salud En Bolivia Con atención Permanente Personal 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 De salud Capacitado Responsable Y Eficiente Brindando una atención Integral Con múltiples especialidades Somos centro de referencia Muchas personas malinten Y apoyando la reactivación económica Ahora estamos en Cotel TV Sintoniza Paquete A Paquete A Paquete B 46.5 F10 En Full HD Radio Exito Bolivia Radio Exito Bolivia Comprometidos con brindarte información confiable De primera mano Con las noticias de mayor impacto En Bolivia y el mundo entero En Facebook Encuéntranos como Radio Exito Bolivia Nuestra aplicación para tu celular Nuestra aplicación para tu celular Como Exito Noticias Y visita nuestro website Con el mejor contenido de información www.exitonoticias.com.bo Radio Exito Bolivia Veinticuatro horas de información Con el mejor contenido de información Agradecemos su preferencia A F10 Noticias Transmitimos desde lo más alto para la gente Desde el municipio paseño Se lanzó una alerta meteorológica Eso por el incremento Del calor en ese municipio Desde hoy viernes veintidós Hasta el próximo veintisiete de octubre Durante hoy día Este fin de semana Y hasta el veinticuatro de este mes La ciudad de La Paz El departamento de La Paz Pero básicamente la ciudad de La Paz Recibiera mucha fuerza De rayosulta violeta Desde la Secretaría Municipal Integral de Riesgos Se informó que existe Una alerta por la ola de calor Desde este viernes veintidós Hasta el miércoles veintisiete de octubre La máxima autoridad del municipio Recomienda cuidarse De los rayos ultravioletas Y de los constantes cambios climáticos En el municipio Por lo que recomendamos Usar gozas O usar bloqueadores de sol Hay que protegernos Luego va a haber también Vientos muy fuertes Y algún momento Una lluvia desgranizada Estemos atentos Estos fenómenos climáticos Pueden causarnos mucho daño personal Como colectivo La máxima autoridad paseña Manifestó que se realizan Los trabajos correspondientes En cuanto a limpieza de ríos Y limpieza de bocas de tormenta En este municipio Nuestra dirección de riesgo Está limpiando Las zonas Las bocas tormentas Estamos limpiando ríos Y estamos veinticuatro horas No queremos que ningún fenómeno Que ningún fenómeno natural Nos pille desprevenido Y esta ola de calor Se siente en todo el departamento De La Paz En la ciudad del Alto La población la califica Como insoportable Una ola de calor En el departamento de La Paz Y se siente de sobremanera En la ciudad del Alto Las personas dicen Que en muchas ocasiones Es insoportable El calor El clima Ha aumentado demasiado La temperatura El calor ha aumentado demasiado Y los paseños Los alteños No estamos acostumbrados a esto Entonces es un poco fatigoso Sí, es preocupante No se ve esto No es común aquí Más calor Yo no soy una casa Solía desde la casa Pues ahorita estoy en la plaza Un rodito solía No, no Te vas a sentir el aire Porque ves un poco el aire Te baja el calor Mucho calor Demasiado calor Por ahora Con este calentamiento Global de la Tierra Está pues día a día La calor está más aumentando Demasiado calor Y pues te llega A fastidiar un poco Bastante caluroso Mucho calor Todas semanas así Aquí hace una semana Estaba más fuerte He sentido el calor Pues estoy usando Sombrero Para aguas Y mucho líquido También estoy tomando Se está haciendo mucho calor Siento que el sol Ya El clima Me está sofocando mucho La verdad Y más con el uso del barrijo Y es insoportable La verdad Estamos en clima Parece Cochabamba Sí Calientito Existe una alerta meteorológica Por parte del Servicio Nacional De Meteorología e Hidrología Por una ola de calor Desde este viernes 22 Hasta el miércoles 22 Nos vamos inmediatamente Con Gladys Alcón Quien se encuentra En el Servicio Nacional De Meteorología e Hidrología Calor Pero además Lluvia Gladys Adelante Buenas noches Gracias Estamos justamente En Cinámico José Maldonado Pronosticador Que nos va a informar Cómo van a estar Las temperaturas Este fin de semana José Muy buenas noches Por favor Infórmano Sí Muy buenas noches A toda su teleaudiencia Bueno vamos a estar Todavía con temperaturas Agradables Para el día sábado Se han registrado Temperaturas altas Tanto en el centro De la ciudad de La Paz La ciudad del Alto Bueno también En el sector de los valles Y ya para el día domingo Estaremos con mayor nubosidad Probabilidad de tener Tormentas eléctricas Acompañadas de libias dispersas Principalmente en la ciudad De La Paz Y también en la ciudad De Cochabamba ¿De cuántos grados Estamos hablando Tanto en La Paz Como en el Alto Por favor En la ciudad de La Paz La temperatura máxima Estará siendo Entre los 23 A 25 grados En la ciudad de El Alto Estará llegando Entre los 18 A 20 grados En la ciudad de Cochabamba Estará oscilando Igual entre los 30 A 32 grados Y en la ciudad de Santa Cruz Para el día sábado Estará llegando Hasta los 36 37 grados Y el día domingo Tendrá un descenso De temperaturas Que por lo menos Estará oscilando Entre los 28 A 30 grados ¿Va a haber lluvias Este domingo? Sí El día domingo Va a haber precipitaciones La formación De una línea De inestabilidad Provocada por un frente frío Va a generar lluvias Y tormentas eléctricas Principalmente En el departamento De Santa Cruz La región del norte Integrado La Chiquitanía También lo que es El trópico de Cochabamba El norte de La Paz Y la región sur Del departamento De Bene Nos indican Nos indican Que en Zongo Va a estar las temperaturas Bastante altas Sí, sí Se han registrado Temperaturas altas Principalmente El día 13 En la ciudad De La Paz Ha llegado Hasta 26.2 Sin embargo No ha roto Su valor extremo Que es de 26.5 Y también En la ciudad Del Alto El mismo día El día 13 Llegando hasta los 21 grados Siendo su valor extremo De 23 Que tampoco ha superado ¿Hasta cuándo tendremos Este ascenso de temperaturas? Por lo menos Hasta el día De mañana Sábado Y bueno Ya el domingo Tendremos mayor nubosidad Las temperaturas Van a bajar Principalmente En la región Del oriente El departamento De Santa Cruz Bene El trópico Bueno También el Chaco Van a tener descensos De temperaturas Muy bien Ahí está la información Entonces Ascenso de temperaturas Las recomendaciones Obviamente Usar el bloqueador solar El sombrero Y las gafas Con esta información Retornamos con ustedes Hasta Estudio Central Totalmente Gladys Buenas noches Muchas gracias Y además Tiene que hidratarse Mucho Durante todos Estos días De calor Pero cambiamos Pues el presidente Luis Arce Esta jornada Recibió su segunda dosis De la vacuna Sputnik B En horas de la tarde El primer mandatario Recibió su segunda dosis De vacuna Sputnik B En instalaciones De la escuela De salud Esta es la segunda dosis Que estoy recibiendo De la vacuna Sputnik Que felizmente Ya contamos Con todas las vacunas Necesarias Para aplicar La segunda dosis Así que Exhortamos A la población Que no sea vacunado A que lo haga Asimismo Destacó El compromiso De continuar Trabajando Contra la pandemia Por lo tanto Nuestro compromiso Con el pueblo Boliviano De no solamente Seguir trabajando Por salud Sino dar el ejemplo De que hay que Hacerse vacunar Como ustedes Saben El ministro El ministro de salud Confirmó la llegada De más de un millón De vacunas Pfizer Para este sábado Hasta la fecha Hemos alcanzado Con primeras dosis Más del 62% Y 52% Que es una brecha Mínima Con dosis Completas Eso nos permite Felicitar Al pueblo Boliviano Por su compromiso Con la salud De esta manera La primera autoridad En salud Se refirió Al avance De la inmunización A momento De mencionar Que gran parte De pacientes Con COVID Que ingresan A terapia intensiva No cuentan Con su vacuna Un paciente Vacunado Una persona Vacunada Es un paciente Menos en terapia intensiva No debería haber Otro estímulo Más que el cuidar De mi salud El no dejar En zozobra A mi familia El evitar Al mínimo La posibilidad De fallecer Por esta enfermedad Asimismo La autoridad Indicó Que este sábado Arribarán Más de un millón De vacunas Pfizer Para la vacunación De jóvenes De 16 a 17 años Y en los teleféricos Amarillo Rojo Y morado De la ciudad Del alto Se habilitaron Puntos de vacunación De primeras Segundas Y terceras Dosis En horarios Referenciales En los teleféricos Rojo Morado Y amarillo De la ciudad Del alto Y hasta el 30 De octubre Se habilitaron Puntos de vacunación Contra el COVID-19 De primeras Segundas Y terceras Dosis En horarios Preferenciales Estamos haciendo La vacunación Masiva Que estamos aplicando La Sinopharm Primera y segunda Dosis Estamos colocando La AstraZeneca Como segunda Y tercera Dosis Y la Johnson Y la Johnson Y Johnson Dosis única Estamos vacunando De lunes a viernes De cuatro de la tarde A ocho de la noche Por promedio Estamos colocando 150 160 Hasta hay afluencia De la gente Si está viniendo Ahora están Viniendo más Por la tercera dosis Que es la AstraZeneca Ya que en una gran mayoría Han recibido la primera Y segunda dosis El carnet de identidad Ya que aquí estamos Revisando En el sistema Si han recibido La primera Y la segunda dosis Existen muchas dudas De la población Sobre recibir La tercera dosis Con la vacuna AstraZeneca Si recibieron Como primera Y segunda dosis Otro tipo de vacuna No hay complicaciones De todas las vacunas Estamos colocando Como tercera dosis La AstraZeneca Estamos vacunando Recuerde que para acceder A la tercera dosis De la vacuna Debe haber pasado Dos meses como mínimo Desde que recibió La segunda dosis La siguiente semana más Hasta el 31 de octubre Vamos a continuar Todavía vacunando De cuatro a ocho De la noche De lo que es De lunes a viernes Bolivia y Brasil Suscriben un acuerdo De intenciones De diecisiete puntos Que se ha ampliado El trabajo A Mato Grosso Mato Grosso del Sur Y Rondonia Con los cuales Tenemos coordinanza A través de los departamentos De Pando Santa Cruz Y Beni Así Bolivia y Brasil Intercambiaron experiencias En temas de lucha Contra el contrabando Trata y tráfico De personas Y temas relacionados A migración En un encuentro Desarrollado En el estado De Mato Grosso Donde además Elaboró El plan Frontera Segura El estado de Acre Ha manifestado Que van a implementar Tecnología Como ser sistemas Informáticos Que permita justamente Mejorar los canales De comunicación Mediante puntos De enlace Y por otro lado También La implementación De cámaras De videovigilancia En los dos puentes Que tenemos Principalmente De acceso Al departamento De Pando Además Secretarios De justicia Brasileña Con sus pares De seguridad Ciudadana De Bolivia Firmaron Una carta De intenciones De 17 puntos Para frenar Y luchar Contra la criminalidad Esta carta De intenciones Y sus compromisos Que hemos asumido Que son 17 Serán la hoja De ruta Para luchar Contra la criminalidad En frontera Y realizar Un seguimiento Periódico Para revisar Su cumplimiento Y los resultados Alcanzados Establecidos Bajo cuatro ejes Bajo cuatro líneas Que tienen que ver Con robo de vehículos Con delitos De narcotráfico Delitos transnacionales Donde se encuentra Trata y tráfico De personas Principalmente Trata de personas Y tráfico de migrantes Bolivia Se benefició Con un crédito De 500 millones De dólares Por parte Del Banco Interamericano Del Desarrollo Bolivia Adquiere un crédito De 500 millones De dólares Del Banco Interamericano De Desarrollo Monto que será Destinado al reembolso Del bono contra el hambre Para Alberto Bonadona Este crédito Es favorable Para el país Por las bajas Tazas de interés Responder A aquellos bonos Que se dicen Contra el hambre Y también Para la renta Dignidad Lo cual Es muy favorable Y muestra Esperemos Un paso Hacia el lado Exactamente Propicio Para cuando El gobierno Decida Endeudarse más En un momento En que Las tasas De interés Son increíblemente Bajas Los 500 millones De dólares Tienen un periodo De desembolso De dos años Y diez años De gracia Con una tasa De interés Basada en Libor La alcaldesa De la ciudad Del alto Eva Copa Anuncia un ajuste En sus secretarías Municipales Nosotros lo tomamos Como una reflexión Lo vamos a tomar En cuenta Vamos a hacer Algunos ajustes En nuestra Nuestra secretaría Es bueno No son referencias Que nos ayudan A ser autocríticos Luego de conocer Las encuestas Difundidas por la revista Poder y Placer Donde se desaprueba En un 57% El trabajo De la alcaldesa Eva Copa La autoridad De este municipio Anuncia ajustes En sus secretarías Municipales Con algunos temas Que podríamos estar fallando Pero hay que ser También conscientes De que hemos encontrado Una alcaldía En quiebra No hemos tenido Una transición Estamos estableciendo Y lo que menos Queremos es improvisar Lo que hemos estado haciendo Es planificar Estamos continuando El POA De la señora Chapetón Al año será una nueva gestión Donde nosotros Estemos elaborando Nuestro POA Juntamente con nuestros vecinos Con nuestras organizaciones Para poder sacar adelante A nuestra ciudad Según la encuesta Realizada por la empresa Captura Consulting Donde se aprueba Con más del 50% A los alcaldes De Cochabamba Y Santa Cruz La máxima autoridad Del Alto Fue reprobada Y no simpatizaría Con su trabajo Hasta el momento En la ciudad Del Alto Cinco meses de gestiones Cinco meses de gestión Para hacer una planificación Creo que es No más considerable ¿No? Nosotros estamos Pagando las deudas Que nos han dejado Las anteriores gestiones Estamos trabajando Con las diferentes Juntas vecinales Para los POA 22 Estamos trabajando En la reestructuración Donde lo organizamos En la reingeniería En el municipio Para generar oportunidades Para los jóvenes Así que No digo que estamos bien Ni mal Estamos yendo por un proceso Regular Aún nos falta Y bueno Estamos trabajando En poder hacer Algunos ajustes Comunidad ciudadana Señala que se prepara Otro decreto Para beneficiar Para beneficiar Para beneficiar a Evo Morales Por su parte El oficialismo Lo niega Tenemos entendido También que están Preparando otro decreto Que está buscando Realmente cubrir O salvarle el pellejo A muchos masistas Que han violado Los derechos humanos De esta manera El diputado Reyes De comunidad ciudadana Aseguró que se prepara Un decreto Para beneficiar A Evo Morales Entretanto Para el diputado Jauregui Del Mas Indica que se preparan Acciones administrativas Para procesar A llegados de Añez No existe Ningún decreto Que se esté preparando Para amnistiar A nuestros compañeros Nuestros compañeros Tienen la posibilidad De defenderse Y lo hicieron Hasta la fecha Es por eso Que documentalmente A cualquier miembro De la oposición Desafía que nos demuestre Asimismo Beto Astorga De comunidad ciudadana Indicó que se analiza Para iniciar Los procesos Contra Morales También el caso Terrorismo Dondeo Morales Él mismo Con su propia voz Pide que se acerquen Las ciudades Entonces en ese caso Esta ley de amnistía De alguna forma Pues ya ha beneficiado A varias personas Del movimiento Al socialismo Y en ese contexto Nosotros vamos a ver La posibilidad Ahora que se ha abrogado De reabrir Estos procesos Recordemos que El viceministro De justicia César Siles Indicó que se alista Un decreto De indulto Y amnistía Que se aplicará Solo por razones Humanitarias El presidente De México Y Evo Morales Se reunieron Esta jornada Se genera polémica Por el viaje De Evo Morales A México Desde la oposición Critican Que el exmandatario Estaría gestando Un golpe A Luis Arce Lo único que le quiere Dar un golpe Es Evo Morales Acá Evo Morales Es un presidente Paralelo de Bolivia Mientras acá Luis Arce Está en reuniones Con sus grupos Del MAS Evo Morales Está fungiendo Como presidente A nivel internacional Reuniéndose Con otros presidentes Entonces acá está claro Evo Morales Le está haciendo un golpe A Luis Arce Y a nivel internacional Está realizando El trabajo De ser un presidente Paralelo de Bolivia Para Angulo del Movimiento Al Socialismo Evo Morales Solo asiste En calidad De representante indígena Nuestro hermano Evo Morales Se constituye Como máximo representante De los pueblos De los pueblos originarios De América Latina Y en ese marco Se reúne En esta invitación Con los sectores De México De netamente Tareas políticas Tareas sociales El exmandatario Informó que viajará A México Por invitación Del Partido Del Trabajo Para asistir A un seminario Internacional Dicho evento Se llevaría adelante Del 21 al 23 De octubre Esto fue lo que dijo La oposición En base al viaje De Evo Morales Pero veamos El momento En el que se reunieron La máxima autoridad Del hermano País de México Y el expresidente Evo Morales Encuentro entre Manuel López Obrador Y Evo Morales En el Palacio Nacional De Ciudad de México Previamente El líder boliviano Dio una charla En un seminario internacional Organizado por el Partido del Trabajo Del país norteamericano El presidente mexicano Calificó a Morales Como el más auténtico Representante De los pueblos originarios De América Latina Y el Caribe El encuentro Entre ambos Duró dos horas Y Evo Tuvo el propósito De agradecer A México El respaldo Al recibir asilo Tras el golpe de estado En Bolivia El canciller Marcelo Ebrard Que también Se reunió Con el líder Sudamericano Destacó que Litio No formó Parte de los temas De conversación Además Morales Invitó a López Obrador A Bolivia Aunque este último Señaló Que será En otro momento El canciller Mexicano Si que hará Una visita En noviembre El procurador General Del estado Pide Al tribunal Supremo Electoral Las actas Electorales Precisamente De la gestión 2019 Ante la solicitud Del procurador Al tribunal Supremo Electoral La entrega De actas De los comicios Del 2019 Para el oficialismo Este órgano Debe cumplir Ellos generaron Duda Ellos denunciaron Que ha habido Alteración De documentos Manipulación Informática Manipulación De los resultados Desde comunidad Ciudadana Piden la destitución Del procurador Porque claramente El único que le interesa Al procurador Es lavar la imagen De su jefe Evo Morales En ese contexto Nosotros rechazamos Este pedido De actas Que están Realizando Al tribunal Supremo Electoral Y más bien Le pedimos Al procurador Que dé un paso Al costado Porque él no está Cumpliendo sus funciones Como procurador Recordemos Que la solicitud Al tribunal Supremo Electoral Incluye Otorgar Un informe Técnico Jurídico Además de Fotocopias Legalizadas De dichas actas El informe Debe señalar Cuál fue El análisis Legal Que se realizó En las elecciones Del 2019 Conozcamos Cuál es el resultado Del encuentro Que tuvieron El canciller boliviano Con el ministro De asuntos Exteriores De Rusia El estado Multinacional De Bolivia Es uno De los socios Prioritarios De Rusia En la región De América Latina Y el Caribe Nuestros lazos Se han vuelto Notablemente Más concretos En los últimos meses Los jefes De estado Ya han hablado Por teléfono Tres veces Las conversaciones Fueron Informativas Dedicadas Al mayor desarrollo De los lazos Bilaterales Y a la coordinación De acciones En el ámbito Internacional Asimismo Lavrov Destacó El desarrollo De la hoja De ruta Conjunta En los ámbitos Comercial Y económico Entre otras cosas Anunció Acuerdos En el campo De la cooperación Técnico-militar De la educación La cultura Las comunicaciones Y el deporte A su vez El canciller De Bolivia Recalcó La participación En nuevos proyectos Dedicados A la producción De litio Subrayó Que una oferta De este ámbito El gigante Ruso Gazprom Fue altamente Valorada Por los órganos Competentes Bolivianos Asimismo Rogelio Maita Agradeció A Rusia Por su aporte En tiempos Difíciles De la pandemia Destacando Que fue el primer País Que suministró Vacunas Contra la Comit Diecinueve Queremos presentarles Las repercusiones De lo que fue Este encuentro Titulado ¿Qué pasó Al final En las elecciones Del dos mil diecinueve En Bolivia? Aquí estamos En la OEA Son las Diez menos Cuarto De la mañana Y no nos dejan Entrar a la reunión Organizada Bolivia Es una mentira Que todos podemos entrar Que está abierta Es una reunión Cerrada Con lista Una reunión Que está hecha Para mentir Sobre que No hubo fraude En Bolivia Y no permiten Que nadie Pueda presenciar Semejante farsa Los señores Cumplen Sus funciones Tienen Instrucciones De no dejar pasar A nadie Que nos tenga una lista Puede firmar Aquí a la gente De la embajada De Bolivia Que está Controlando ¿Puede retroceder? No, no estamos Haciendo nada Estoy afuera No, no puede estar acá ¿Por qué? No, nadie está pasando No hay nadie todavía ¿Quién? Oye, hay un señor Que está viniendo ¿Qué pasa? Sí, pase por favor Por favor Recuérdense Déjeme Oye, mirá El embajador Yo soy el presidente Mucho gusto Pero quiero que Hay constancia De que en la reunión De Bolivia No se le deja entrar A nadie Que nos tenga una lista Ustedes han pedido Juntamente con México Y Nicaragua Esta reunión Hemos colaborado Pero la verdad Que toda la logística Que debe bajar De la embajada De Bolivia Quiero que usted sepa Que la situación Es la siguiente Que no dejan pasar A ninguna persona Que no sea una lista Porque aquí hay una farsa Bueno y a continuación Vamos a ver Qué es lo que compartieron Precisamente En este trabajo Que debió de hacerse Sobre el cómputo electoral De las elecciones Del 2019 Que se preocupa Cuando algunos opositores Están detenidos Pero que no dijo Una sola palabra Cuando candidatos A presidentes De otros estados De este continente Fueron detenidos Es lamentable A la vez Que dos expertos De la área electoral De la OEA Rechazaron asistir A este evento Investigadores Que participaron En ese informe Han admitido Públicamente Que cometieron Estos errores Nosotros Hemos encontrado En el terreno Haciendo el trabajo Que debería hacer La OEA En cinco días En segundo lugar Desde el aspecto Metodológico La OEA No realizó Una auditoría electoral Que la verdad Brille Al final Y en el mes De noviembre Se llevará Adelante La elección De la reina Y Cholita Plurinacional Dos mil veintiuno Le contaremos Todos los detalles Cuando volvamos Estamos en F10 Noticias Municipio Alteño Municipio Alteño Proteger A los Salteños EBA Valiente Como su gente Gestión Renueva Gobierno Autónomo Municipal De El Alto Somos el Hospital Líder En Atención De Salud En Bolivia Con atención Permanente Personal De Salud Capacitado Responsable Y Eficiente Brindando una atención Integral Con múltiples Especialidades Somos centro De referencia Para atención De pacientes De alta complejidad En cuidados Intensivos Adultos Y neonatales Contamos Con equipos Médicos De Última Tecnología Hospital Agramón Líder En Atención De Salud En Bolivia En esta pandemia Tenemos que tener Mucho cuidado Debido al incremento En el uso De las redes sociales Muchas personas Malintencionadas Se dedican a estafar Haciéndose pasar Por empresas De intermediación Financiera Autorizadas Engañando a los Consumidores financieros Con anuncios Y publicidad En redes sociales Ofertando ganancias Extraordinarias Que son fraudulentas E ilegales No te dejes engañar Consultas y reclamos A la página web Asfi.gov.bo O a la línea gratuita 800-103-103 La Asfi Es la única Entidad autorizada Para otorgar licencias A entidades De intermediación financiera Asfi Cuidando tus derechos Y apoyando La reactivación económica Ya estamos en F10 Ay, este modesto Yo te he dicho Que quiero irme a Chirapaca Ay, no Acá no te acuerdas Que te he dicho Que íbamos así Pues se me dio ¿En serio? ¿Desde cuándo? Este 25 de octubre Dame tu corazón Cholita Por F10 La música Es el lenguaje universal De la humanidad Espera un poco Pretty woman Por eso quiero invitarlos A reunirnos A través de los Mejores recuerdos Todas las promesas De mi amor Serán contigo Para que Vivir tan separados Justamente Este sábado Veintitrés Y domingo Veinticuatro De octubre Aquí Por F10 Lo que esperabas A tan solo Ciento noventa y nueve Bolivianos El combo ilimitado Por un año De internet Más TV cable Más telefonía De Cotel Espéranos En tu zona Esta empresa Está regulada Y fiscalizada Por la ATT No hemos usado agua Para hacer este anuncio Porque no queremos Gastarla innecesariamente Colabora tú también Para evitar problemas De falta de agua No la malgastes Y consume con responsabilidad No gastes hoy El agua de mañana Cierra el grifo Transmitimos desde lo más alto Para la gente Agradecemos su preferencia A F10 Noticias Edición Central El próximo 5 de noviembre Será la elección De la reina Y cholita Plurinacional 2021 Tenemos justamente Para este mes De noviembre La elección De reina Y cholita Pluricultural En la gobernación De La Paz Estamos contando Justamente Con el apoyo De la gobernación Para este evento Que es la primera Versión justamente Y estamos también Contando con la presencia De reinas Que van a llegar Del interior Con el objetivo De difundir el turismo Y la cultura De nuestro departamento El 5 de noviembre Se llevará adelante La elección De la reina Y cholita Plurinacional 2021 Queremos también Transmitir Y también descartar Lo que son nuestras tradiciones Justo también Este mes Lo que va a ser También el mes De lo que es Todos Santos Tratamos de descartar Todo lo que va a ser Las tradiciones De nuestro país La elección Se va a llevar a cabo El 5 de noviembre En el hall De la gobernación A partir de mediodía Estamos programando Pues muchos premios También grupos musicales Que estarán acompañando Junto la elección Con las reinas También de Tarija De Oruro Del Alto La Paz Que estarán compitiendo Tenemos números especiales Estarán también colocándose Lo que son Los trajes típicos De cada departamento Y haciendo Pues lo que a la gente Le gusta La música La danza La pasarela Lo que queremos Es rescatar Nuestras costumbres Y también Lo que es Nuevamente Inyectar Lo que es También la parte turística Para que la gente Lo conozca Y nuevamente Se enamore De los lugares Que tienen la ciudad De La Paz Ya se acerca La festividad De todos los santos Y bueno Se están instalando Diferentes ferias En todos los distritos De lo que es La ciudad Del Alto Como también De los macro Distritos En la ciudad De La Paz Ahora le invitamos A conocer Esta feria Que se instaló En Ciudad Satélite Nosotros somos Ferias De Todos Santos Anuales Somos Sagradas Corazón de Jesús Somos 65 afiliadas En el lugar La feria De Todos Santos Será parte De la ciudad Del Alto A partir del día Lunes Más de 50 afiliadas Instalarán sus puestos En los alrededores De la plaza Juana Zurdo Y de Padilla Nosotros estamos En esta feria De Todos Santos Exponiendo nuestros productos Que son las coronas Los refresquitos Que vienen para Nuestras Almitas Son los refresquitos También vamos a tener Los panes Caretas Tenemos las coronas Etcétera Hay variedad De productos También en el sector De floristas Va a haber todo tipo De flores Que van a llegar Desde Cochabamba De provincias Todo ese lugar Les invitamos Pues a toda la población Del Alto También a la población De abajo De la ciudad Que se vengan Por acá Van a tener A precios accesibles Todos los productos Que vamos a exponer En esta una semana Hasta el primero De noviembre Les invitamos A toda la población Para este año La feria pretende Mostrar novedades Con relación A los productos Que la población Alteña Podrá comprar Para la mesa De todo santo De todo santo Retitas con barbijo Eso están exponiendo Ahoritita Y las coronas Que antes eran Otra clase de coronas Ahora ya están Apareciendo estas coronitas Esas dos ¿Qué significado Este tipo de Esto lo dicen Que es para su sombrerito De nuestros difuntos Que vienen Desde más allá Ya se van Con su sombrerito Puesto Para que no les haga El sol también A ellos ¿No? ¿Y usted sabe Cuáles son los elementos Que debe poner En su mesa De todos santo Le invitamos A conocer Alguno de ellos A pocos días De las fiestas De todos los santos Las coronas Hechas de nylon Para llevar A los nichos De los difuntos Las caseritas Que exponen Sus productos En la zona Villa Dolores De El Alto Aseguran Que los colores Son decisivos Por ejemplo Si murió un menor Entonces El indicado Es de color blanco Y así respectivamente Esos son Para los varones Rosado con blanco Soltera Celeste con blanco Para varón También Para mujer casada Llevan Con negrito Eso es para varón Para adulto Hay blanco enterito Rosado con blanco Eso es lo que lleva Para solteros Y para niños Es que nos recordamos Todos los años De nuestras almitas Entonces Es como Colocar una flor También existen Novedades Para este año Si se trata De llevar Al campo santo Donde está Un ser querido Que partió De entre los vivos Es brillositos Después las cruces Con lila Eso llevan Esas son las novedades Y las cruces De aquí Estas son las novedades Estas son para señoras Estas son para jóvenes Y estas son para varones Estas son florcitas Hechas de goma Eva Las cruces Son de maderita Esto para solteros Y esto para señoras O para niños Es blanquitos Aunque reportan Un incremento A comparación De las gestiones Anteriores Con relación al precio Por unidad Y por mayor Coronas están a 5 bolivianos Hay también A 10 bolivianos Los brillositos Para 15 Así tengo Vendía a 4 bolivianos Como hago propio Entonces ahora Ha subido un nylon Y entonces Hemos subido A nuestro salguito Un pesito así A 5 estoy dando Por unidad Y por docena A 35 Ecito estoy dando A 10 bolivianos Por unidad Por docena A 75 Yo les invito A las caseritas Que ven a comprarse Aquí a la plaza Villa Dolores Hay por docena Hay también Por unidad Tenemos todo Para todos santos Restricción Del 50% Del aforo total Como también La presentación Del carnet De vacunación Contra el COVID-19 Son algunos De los requisitos Para que usted Pueda visitar Los campos santos Hablamos de los cementerios Tanto de la ciudad De La Paz Como de la ciudad Del Alto Al 50% No vamos a autorizar Al 100% Por el tema De la aglomeración Pero estamos viendo Zonas alternativas Al cementerio Por ejemplo Tenemos cementerio escalado Tenemos canchones Ahí si vamos a permitir Que se abran las mesas Porque vamos a tener Mayor espacio Y vamos a evitar La aglomeración Y la carga viral Según la máxima autoridad Alteña Por la fiesta De todos los santos En este municipio Se pretende Restringir El ingreso De al menos El 50% Y se descarta Exigir El carnet De vacunación Bueno Sería bueno Pedir un certificado De vacunación Pero lamentablemente No se puede Porque no podemos Obligar a la gente Que se vacune Lo que si estamos Haciendo es Poner mayor riguricidad En lo que es El tema De los protocolos De bioseguridad En los cementerios Que tiene la ciudad Del alto Va a contar Con el tema De los fumigadores Van a estar también Nuestros puntos De vacunación Para los que quisieran Vacunarse Mientras tanto La máxima autoridad Paseña Anunció espectáculos En los distintos Campos santos De este municipio Donde se exigirá El carnet De vacunación Tenemos Restricciones Solamente con Carnet de identidad O sea Con carnet de vacunación Vamos a hacer Entrar Porque No queremos poder Encir Aunque vamos a hacer Un espectáculo Tanto el día 29 Como el primero De El primero De noviembre Es un espectáculo Que le hemos llamado Cantos Cantos de vida y muerte Se dice que Para que las almas Tengan un dulce camino No tienen que faltar Los productos Hechos de azúcar Pronto Para la albita Nos usaremos Para vender Para mayor Barita Vendemos nosotros Aquel ahí Todo El bolachita Para endulzar A las almas No pueden faltar Productos Hechos de azúcar Donde también Renuevan Y existen Novedades Entre ellas Están similares A las gaseosas Y bebidas alcohólicas Convertidas En dulces Las huahuas Con caretas Entre otros Que exponen Las vendedoras En la ciudad Se adelanto A pocos días De las fiestas De todos los santos Sus percitos Caballitos Palitas Canastitas Cerdicitas Todas Vendemos ¿Qué cositas En el cocaquela Es para poner La misita Botillita Es dulcita Es mil Tavijita Dulce Para almita Nosotra Adentro Tiene Mil Tiene Para poner Las misitas Para que Viven Villas Quince Ticito La más Es ¿Cuánto Contiene? El veinticuatro Tito Estos cinco Bolivianitos Cuaratitos Esto es Huahuita Esta es La huahuita Este año Nos oyamos Esto huahuita Cada uno Cinco Cuaratitos Ya no tenemos El lápito Acabar Si todo es dulce Burrito Ahí El Burrito Caballito Corazón Ahí Corazón Ahí Caballito Bal ¿Quiénes? Pero Tengo Para llevar A que Estos Tiritos A la Serena Cajutapa Nanaca Roja Buaratito Alma Te gusta 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 Y por supuesto Que tenemos Más información Para ustedes Cuando volvamos De la pausa En F10 Noticias Y vos ¿Ya te has hecho vacunar? Porque las vacunas son gratuitas Y hasta puedes escoger Claro Ya me hizo vacunar Y ahora estoy Yendo a retirar Mis aportes A las AFPs Que te vaya bien casero No te olvides Trabajando juntos Salimos adelante Desde la Cámara Desde la Cámara de Diputados Hemos trabajado Priorizando La salud La educación Y la economía Estás viendo Santos Urbo F10 En Full HD ¿Qué tú? ¿Te sientes cansada O qué? Estoy cansada Pues mami Además ya va a ser el mediodía Ahí te tengo que cocinar Hoy A vos Ay no Está golpeando Anda Anda Ay sí ¿Cómo estás señora? Buenos días Estoy buscando a tu mamá ¿Me lo puedes llamar? Sí está aquí Pero tal vez también no esté aquí Bueno no te hagas la burla Pues ya Dígame Llámame Mami ¿Qué? Están llamando ¿Qué? La bruja Dile la dueña de casa No te hagas la burla Por favor Sí Afuera vení Buenas tardes Doña Dulcina Tanto tiempo le estoy esperando Tiene que desocupar ya No no siempre señora De una vez Me está perjudicando a mí No no señora No por favor De una vez Mami no les juegues a esta bruja Mira esa vieja Vamos ¿Qué vamos a hacer? No sé qué hacer Que no llorar una viejita Ay mamita Ya no llores Ya no te preocupes Vamos a conseguir siquiera un cuartito Mejor vamos a buscar un cuartito Sí no ya Sí mami Ya vamos entonces Ya mamita Lo pasqué a ella Buenas Buenas tanto Doña Clementina ¿Cómo está Doña Clementina? Doña Clementina No sabes dónde hay un cuartito Estamos yendo a buscar cuartito Doña Clementina No conoces La dueña de la casa Nos está votando Urgente Pero no deberías tener tu terreno Pues No tengo dinero Pues no tenemos ¿Cómo que no se va a necesitar dinero? No puedes pagar a plazo Sí ¿A plazo? ¿Cómo es? ¿En dónde? Con la empresa San Francisco Ay verdad Ustedes al día Impuestos pagados Sí ¿Los llevo? ¿En serio? Ya, ya, ya Ay Tú se puedes Tú se apúrate Vamos ¿Cómo está? Buenas Bienvenidas Tome el asiento A vosotros San Francisco San Francisco Nuevos terrenos a la venta Adquiérelo a crédito y al contado Con excelentes ubicaciones Totalmente urbanizado Con papel y saldía Aprovecha esta excelente oportunidad Tu techo propio La mejor inversión San Francisco Más de veinte años de experiencia en ventas Continuamos con más en F10 Noticias Y agradecemos su preferencia desde lo más alto para la gente ¿A esta hora de la noche se le antoja un café? Realmente el café es una bebida que nos ayuda a socializar Podemos tomarle el momento en el que trabajamos con los compañeros de trabajo Cuando nos reunimos con los amigos O cuando estamos solos para relajarnos Hoy F10 le va a presentar un lugar donde puede cumplir cualquiera de esos tres puntos Visitamos el Café Dileto Hay algo encantador en pasar una mañana o una tarde en una cafetería La rutina de la gente, el aroma café La música sutil sonando en el fondo Todo esto compone el momento perfecto para trabajar, compartir entre amigos o simplemente relajarte Las cafeterías son un gran lugar Además para hacer contactos y así establecer relaciones Y también pueden ser un excelente lugar para conocer gente nueva ¿Quién sabe quién puede llegar al mostrador y sentarse al lado? Para poder vivir estas emociones Si estás en Ciudad Satélite Te recomendamos conocer la Cafetería Dileto Es una nueva opción en la joven Ciudad del Alto Dileto significa deleite Entonces lo que nosotros buscamos aquí es que el cliente se sienta satisfecho Tanto en la atención como en la calidad de los productos Intentamos hacer todo de la manera más artesanal posible Para que el cliente pueda obtener una experiencia de un producto fresco A diferencia de la competencia Es un emprendimiento nuevo Estamos ya a Zumbo al primer año Hemos abierto un 28 de diciembre del año 2020 Lo que nos caracteriza como pastelería Es que intentamos ofrecer el producto más fresco posible Y con la mayor calidad posible Nuestro lema más que todo es dar al cliente algo que ellos lo valoren Y nos puedan recomendar hacia otras personas Una de las más destacables características es su café Y la manera en la que lo preparan Nosotros nos especializamos por hacer café de cartas Entre americano, capuchino, expreso, latte Eseamos el café Colonia de los Yungas Entonces nosotros molemos ese café y lo procesamos aquí mismo Primero molemos el café Luego pesamos el café Manejamos un grameje de 18 hasta 20 gramos Y luego se extrae Procedemos a texturizar la leche y hacer el lateado El lateado o el arte del late es más que todo práctica Siempre les gustan las figuritas de gatitos, de ositos o corazones Es lo que más les gusta a las personas Ofrecemos desde pastelería salada, pastelería dulce Tenemos diferente variedad de cafés, sándwiches Ofrecemos variedad de jugos, batidos Todo siempre de la manera más artesanal posible Y muchas personas vienen a pasar clases aquí Mediante clases virtuales Vienen a reunirse Y contamos con wifi gratuito para todos los clientes Así que la próxima vez que tengas un montón de trabajo por hacer Te sientas estresado o quieras compartir con tus amigos Recoge tus cosas, sal y encuentra este café Dileto, te espera con los brazos abiertos Invitamos a toda la gente a que pueda visitarnos En la pastelería Dileto estamos abiertos todos los días Incluido feriados desde las 7 y media hasta las 10 y media de la noche Estamos ubicados en plena avenida satélite Número 681 Ya lo sabes, una muy buena opción En plena avenida satélite El café Dileto Para que usted pueda ir con los amigos O tal vez puede ir solo Mira que puede ir a pasar clases Tiene wifi gratis Cambiamos pues, el director de seguridad penitenciaria Destituyó al director del penal de Chonchocoro Hay los informes Pero para no perjudicar la investigación Nosotros no podemos indicar Manifestó esto, manifestó lo otro Entonces la investigación tiene que desarrollarse de esa manera Transparente y objetivamente Y nosotros no perjudicar con que dijo o no dijo ¿Quién es el nuevo gobernador de Chonchocoro? Es el coronel diplomado de estudios superiores Johnny Alarcón Ticona ¿Qué pasó con Christopher Quispe en la cárcel de Chonchocoro? Las investigaciones y las primeras versiones Implican a dos oficiales de la policía Los mismos que según el director de seguridad penitenciaria Habrían sido removidos Estas dos personas ya están siendo Replegadas a la dirección nacional Justamente para que esta investigación Sea la más transparente y objetivamente Eso no significa que estas dos personas Estén involucradas en este hecho Como lo decía el director general Las investigaciones De la instancia correspondiente Determinarán quiénes son los Responsables y el grado de responsabilidad De estas personas Al respecto, el denominado bus terrorífico Sería retirado del lugar Mientras las investigaciones avanzan En ambas denuncias Hemos pedido a la dirección departamental Que se haga sacar del centro penitenciario Hacia afuera este bus Para evitar Porque los privados de libertad Es verdad Han denunciado que este bus Sería utilizado para ejercer violencia En este entendido Nosotros Juntamente a las instancias Que nos vienen acompañando En la tutela de los derechos Vamos a tomar acciones Y seguramente las investigaciones Van a arrojar más responsables Y nosotros seguramente también Como administración penitenciaria Como nos corresponde Vamos a hacer Que se ejerza también Las sanciones correspondientes Se realizó una requisa En todas las secciones Del penal de Chonchocoro Se han encontrado sustancias Contraladas en poca coentía Y objetos también Ya les decía Nosotros constantemente Estamos haciendo Este tipo de requisas La requisa comenzó A las 5 de la mañana En todas las secciones Del penal de Chonchocoro Logrando encontrar Desde cuchillos Cargadores, celulares Hasta casquillos de bala Utilizados como pipa Y otros objetos Estas requisas periódicas Sacamos los objetos Que están prohibidos Hemos encontrado Y ustedes han podido Constatar celulares Objetos punzocortantes Que utilizan Los periodos de libertad Para ejercer fuerza O agresión A sus mismos compañeros Se dan modos Hemos visto En una biblia En un libro Meter Las familias también Por eso creo que Es importante Ese espacio de requisa Porque estamos Con un body scanner La dirección De régimen penitenciario Aseguran que muchas veces Familiares de los reos Se dan modos Para ingresar Estos objetos Al penal Y precisamente A raíz de esto Es que se implementarán Scanners No solo en el penal De Chonchocoro Sino en los penales De todo el país Y en pronto La próxima semana Lo tendremos ya funcionando Y será pues Un equipamiento Que va a ayudar A controlar A evitar también Que estas sustancias Controladas Que los objetos Punzocortantes Vayan a ingresar Al centro penitenciario Con el objetivo De realizar un mejor Control de ingreso A las cárceles Del país La dirección De régimen penitenciario Implementará En el penal De Chonchocoro Un escáner de control La próxima semana Toda persona Que va a ingresar Al centro penitenciario Personal De visitas Personal Policial Personal Civil De trabajo Administrativo Va a pasar Por este control Porque todas las personas Que venimos a trabajar A veces entramos Y por la premura Del tiempo Y todo Porque hay confianza Puede ser Muchas veces Entran directamente El procedimiento Que se ha generado Es que todas las personas Entremos acá Incluso los turnos De servicios De los policías Que hay Todos los objetos Todos los objetos Todo lo que va a pasar De aquí para adelante Al centro penitenciario Va a ser requisado Ese es el espacio Amplio Suficiente Para la requisa Y creemos que Este espacio Está totalmente equipado Para realizar Con todo lo que corresponde Y establece la normativa Este es el escáner Que se instalará En las principales cárceles Del país El proyecto comenzará En el penal de Chonchocorro Y según el director Desdéjeme penitenciario Este mismo sistema Se aplicará En la cárcel de San Pedro Palmazola El Abra Y Chonchocorro En principio Son tres body scanners También que se van a Implementar En otros centros penitenciarios Como San Pedro Cantumarca Y posiblemente También tengamos En la ciudad De Tarija En Morros Blancos Cambiamos pues El oficialismo Ve prácticamente Un decaimiento Entre los sectores Movilizados En contra De la ley Tres ochenta y seis Para el diputado Redán Cabezas Los sectores sociales Contra la ley Tres ochenta y seis Pierden fuerza Si ves que Es una movilización Con Primero han confundido Algunos sectores De los hermanos Comerciantes Porque tiene Tintes políticos Hay intereses De por De por medio Lo que tratan De hacer siempre Es movilizar Al pueblo Por él Desinformándole Poner en contra Del gobierno Para después Seguramente Implementar Otro plan Entre tanto Para Beto Astorga De comunidad Ciudadana Este fin de semana Se preparan Más movilizaciones En ese contexto Nosotros Vamos a reunirnos Como bloque De unidad Y por la libertad Y la democracia Y en bloque Vamos a decidir Que otras medidas Vamos a tomar De acá en adelante Recordemos que En el bloque Están sectores sociales Estel Conade Plataformas ciudadanas Partidos políticos Y comités cívicos Los sectores Gremialistas Y transportistas Entre otros Están en un cuarto Intermedio Con el fin De realizar Una evaluación Y asumir Nuevas medidas Conflictos Intregremiales Estoy en la zona Villa Dolores De la ciudad Del Alto ¿Hasta cuándo Vamos a sufrir? Nosotros Con los vecinos Nosotros Hemos peleado Como vecinos A ver Déjeme hablar De esta manera Se registraron Los conflictos Entre vecinos Y gremiales De la zona Villa Dolores Todo comenzó Cuando el sector Gremial Intentó Desalojar A supuestos Ambulantes Del sector Nosotros Somos vecinos Señor Buenos días Dueños de casa ¿Qué hacen? Nosotros alquilamos O prestamos Nuestras tiendas A alguna persona Vienen las señoras Vienen a botar Sus frutas Vienen a pegar A los que no están Afiliados Como dicen Los dueños De la casa Somos eso Por culpa De los ambulantes Ahora mira Nosotros Nos alquilamos Tienda Ahora de nosotros ¿Qué es Llegar de viaje Descargar A nuestras tiendas? Ahora después Ahora se defienden Las señoras De los ambulantes Por su parte Parte de los vecinos De la zona Pide desalojar A la familia gremial Principalmente Desde la calle 5 Hasta la calle 12 De la zona Villa Dolores Lo que nosotros Como vecinos Queremos Es que se retiren Los comerciantes Que se levanten Todos los asentamientos Porque nosotros Ya no tenemos Aceras para caminar Ponemos en riesgo La vida De nosotros De nuestros niños De las personas Adultas Nos sentimos Realmente Avasallados Por todos Estos comerciantes Por su parte Los gremiales Que están asentados Desde la calle 5 Hasta la avenida Rica Manifiestan Que se irán Siempre y cuando Las autoridades Brinden un centro De abasto Para este sector Los han dicho Los vecinos Ahí va afuera Váyanse Muy bien Yo le pediría Al gobierno Nos vamos a ir Nos queremos ir Sufrimos también Atropellos Por los vecinos Por los camiones No estamos bien Cómodos aquí Que nos dé un mercado Abasto O que nos muestre Una sección Y nos vamos a ir Queremos eso Un mercado Y nos vamos a ir Cuando volvamos De la pausa En F10 Noticias Hablaremos sobre El exdiputado Galo Bonifaz Encuéntranos en Facebook F10 HD Guión Bolivia Dale me gusta Y síguenos Aquí encontrarás Noticias de último momento Pronósticos diarios También encontrarás Nuestra programación en vivo Y mucho más Síguenos En nuestra plataforma digital F10 HD Guión Bolivia Y sé parte De la nueva generación F10 Ahora en Facebook ¿Qué tal? Yo soy Celestino Yo soy Morita Los invitamos Para que puedan ver Yaticolor En la mañana Desde las 11 Y a las tardes A las 4 ¡Nos esperamos! ¡Ya estamos en F10! ¡Ay este modesto! Yo te he dicho Que quiero una chirapaca ¡Ay no! ¿Acaso no te acuerdas Que te he dicho Que íbamos a hacer Y cuáles se me dio? ¿En serio? ¿Desde cuándo? ¡Este 25 de octubre! Dame tu corazón Cholita Por F10 Los microplásticos Esconden Un peligroso secreto Cuando objetos de plástico Llegan al océano El sol Y las olas Los convierten En trozos pequeños Que terminan flotando En la capa superficial De los mares De nuestro planeta Donde también Encontramos sustancias Químicas creadas Por el hombre Denominadas compuestos Orgánicos persistentes O POPs Como los PCBs O el DDT Prohibidos Debido a sus efectos Perjudiciales Para las especies Para las especies Que se encuentran Al final de esta Como los seres humanos O delfines Las concentraciones De químicos Pueden ser realmente altas Y causar severos problemas De salud Gracias por continuar con nosotros Disponiendo una detención Técnica y de ultrapetita Y existe un 12% De avance En la construcción De la planta De aguas residuales En Puchocollo La inauguración de la obra Con la presencia De nuestro hermano presidente Ahora En la actualidad Hermanos Este proyecto Tiene un avance Del 12% Este proyecto Tiene una característica Muy importante Hermanos Aparte de tratar Las aguas servidas Vamos a descontaminar Nuestro lago Titicaca Que es único En el mundo De agua dulce Nuestro lago Titicaca Está empezando A enfermarse Pero ahorita Es oportuno Para que podamos Nosotros Hacer las estrategias Para que podamos Cuidar nuestro lago Nosotros Hemos tenido un viaje Al país de Turquía Con que objetivo La empresa Que se ha adjudicado La construcción De Puchocollo La empresa Pfeiffer Ha construido En 23 países A nivel mundial Este tipo de plantas La planta De Meski Tiene Recibe De agua Servida 17.300 Metros Cúbicos Por hora En nuestro A la comparación De allá Vamos a recibir 1200 metros Cúbicos Por hora Eso es lo que Vamos a tratar Nos vamos Al ámbito Internacional Pues la reina Isabel II Pasó la noche Hospitalizada La reina La reina Isabel II Está agotada Por su apretada Agenda O sufre Una dolencia Grave La salud De la monarca Británica De 95 años Suscita dudas Luego que pasara Una noche En el hospital Para someterse A una serie De exámenes Médicos El palacio De Buckingham Confirmó la noticia Solo después De que el diario The Sun Filtrara la información Lo que generó Dudas Sobre su verdadero Estado de salud Dos días Antes de la hospitalización La Casa Real Había cancelado Un viaje De la monarca A Irlanda del Norte En el centenario De la creación De esa región Británica Diciendo simplemente Que aceptó A regañadientes El consejo médico De guardar reposo Creo que ella Es extremadamente Saludable O sea Todavía cabalga Sale Es muy independiente Así que creo Que es una mujer Muy fuerte Tiene mucho apoyo A su alrededor Pero también Tiene 95 años Ahora camina Con un bastón Entonces podría decirse Que está volviéndose Un poco más frágil Pero igual sigue siendo Muy muy fuerte Según la agencia Británica Press Association El viernes La monarca Estaba descansando Y haciendo tareas Ligeras En el castillo De Windsor Es bueno saber Que está de regreso ¿Verdad? Siempre hay incertidumbres Con la salud Pero es bueno saber Que está de vuelta En el castillo Y fuera del hospital Confiamos en que reine Durante mucho Mucho tiempo Siempre nos preocupa Por su edad Pero tiene tanta resistencia Es una dama maravillosa Isabel II La reina más longeva De la historia Se prepara Para festejar Sus 70 años En el trono En 2022 A pesar de su edad De la muerte De su marido Felipe Con 99 años En abril pasado Y de la pandemia La monarca Siguió asistiendo En los últimos meses A actos públicos Y tiene previsto Participar Junto a su hijo Carlos Y su nieto Guillermo En la COP26 La gran conferencia De la ONU Sobre el cambio climático Que se celebrará Noviembre en Glasgow Escocia La semana pasada Por primera vez Desde 2004 Se la vio caminando En público Con un bastón Pero pocos días después Apareció Sinel En una recepción A líderes empresariales Reunidos en Londres Para la cumbre De inversión global Muy sonriente Y sin mascarilla Isabel II Estrechó la mano De todos Y habló de pie Con los invitados Y así llegamos Al final de F10 Noticias Edición Central Cerrando además Esta semana Quédese con nosotros Que en una hora A las nueve y media De la noche Se viene el programa Santo Sorbo Para alegrar su noche De viernes Que tengan un buen descanso Y que tengan un buen fin De semana Permiso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!